Y esto del metro es muy curioso, ¿no? Es como mi mundo. Sí, es como... no sé. Un día dije, ¿por qué no? ¿Me dan venas? Y digo, ¿por qué no me voy a proponer hacer esto? Hostia, es muy bueno esto. O sea, son todos los sitios... ¿Qué has estado? ¿Te gustaría estar de la ciudad de Madrid? Sí, aquí ya he ido. Luego tengo en verde los que me gustaría ir. Y aquí los que ya he ido, pero también me gustaría ir otra vez. Me quedaría como tipo así, tipo así. Muchas veces desconoces tu físico. Es como... ¿Quién está enfrente? No sé. Me quedo como mirando al infinito. Es como... no sé, súper raro. Pero no sé, me encanta esa sensación tipo de... Soy una desconocida. Es como yo misma soy una desconocida.